La estimación de Garamana sus 20 grises, hasta 72 kilos. Primero y campeón, Felicia de León, Catalina. Segundo, Diego Esteche, de Madrid. Y tercero, Ivánor Sánchez, país más. No, 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 no. Rompe, rompe esto, rompe. ¡Fuera, la gente! ¡Eso! ¡No, en la carrera! ¡Más corto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos abrazos a nuestros chicos! La explicación de la semana su 23 hasta su siguiente sesión. Primero y campeón, a ser negro. ¡No, en el paso! El segundo, Antio Juan, de Baleares. ¡Un punto! ¡Schio! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, la bol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira, la bol! ¡Tira a él! ¡A ver, tira! ¡La situación que a Revolver a escolar! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira, la bol! ¡Tira! ¡Tira! ¡Fuera! ¡Tira, la bol! ¡Vale! 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 La vez femenina hasta 73 kilos. Primera campona la luna para la Cataluña. La vez 73 femenina. Primera luna para la Cataluña. ¡Vale! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue!